Supongo, Alfonso, que no te habrás dejado atrapar por emperatriz en una de sus telarañas, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué pasó? Del Rosal estaba allí con ella. Y por otra parte, tu mujer se puso muy, pero que muy exigente. ¿Y qué es lo que pretende ahora esa aprovechadora? Pues, dice que ella sabe que tú tienes un dinero guardado y simplemente está pidiendo la mitad. ¿La mitad? Bueno, supongo que eso puedo arreglarlo. Pidiera una cita, pero no para mañana. Necesito ahora, Alfonso, que me hagas otro pequeño favorcito. ¿Tú mandas? ¿Qué favor es ese? Necesito prepararle una sorpresa a una persona. Una sorpresa bomba, como yo diría. Supongo que no me negarás que yo también tengo mi derecho a una revancha, ¿no? ¿Qué rápido cambiaste de cama, emperatriz? Debí imaginarme que esas eran tus intenciones cuando viniste a esta casa a pedir protección. Isabela, baja el tono de voz y déjame explicarte que lo... ¿Qué? ¿Que te acostaste con él? ¿Que lograste envolverlo en tu trampa? ¿Por qué no me vengas que de la noche a la mañana te surgió el amor, no? Es una desvergonza. No tienes derecho a hablarme en ese tono tan grosero y tan ofensivo. Álvaro y yo... ¿Álvaro y yo? Ay, por favor. ¡Qué cínica! Yo sé perfectamente bien por qué estás en esta casa, emperatriz. Eres una interesada y lo que quieres es dinero. Y si piensas que se lo vas a sacar a mi padrino, estás muy equivocada. Porque yo no te lo voy a permitir. ¡Adulteras! Así que hoy no hay clases. Pero yo no sabía nada, no me lo habías dicho. Se me olvidó decírtelo, pero como hoy no hay clase, yo invité a Vanessa que hacen un ratito conmigo en la piscina. Eso me parece muy bien. Oye, Alejandro, la verdad que yo no sabía que Kike no te había hablado de esta invitación. Pues no, parece que también se lo olvidó. Pero me encanta. Me encanta que Vanessa pase el día con él. Bueno, sí, yo al salir del trabajo le dije que la venía a recoger. Y, por cierto, ¿cómo estuvo lo de la boda de tu hermano? Bien, bien. Como te dije, fue algo muy íntimo, algo muy familiar. Pero ya no había una gente que era familia de nosotros. Ah, es cierto, hijo, ¿verdad? Sí, sí, este, habían unos amigos de Rosarito. Y ahí estaba Soledad. Pero no te preocupes, Carolina. Ya yo le dije que tú eras amiga de mi papá. Yo sé, lo dije. No, 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 no. No, no. No, no, no. De flojera. Qué pena, Guillermo. ¿Qué pasó? ¿Te asusté? No, pero... Bueno, tú sabes, es que estaba acostumbrada a dormir sola. Sí, yo lo sé. Pero no te olvides, mi niña, que ya nos casamos, que somos marido y mujer. Y que no lo soñaste. Pero... Pero estoy aquí contigo. Rosarito, ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿El hotel? Sí, está bonito. No, digo tú y yo, nosotros anoche. Bueno, yo estaba por preguntarte lo mismo. No, yo te pregunté primero. ¿Te gustó? ¿O te decepcioné? No, al contrario. Me encantó. ¿Sí? Pues a mí también me gustó, ¿sabes? Más de lo que yo me imaginé. Es muy hermosa. Entonces, ¿no hay ningún problema? Pues no, no hay ningún problema. Pero es muy temprano para levantarnos, ¿no crees? ¿Qué te parece si... Wow. Si repetimos lo mismo de anoche. Así que el abogado se te declaró. Sí. Anoche cuando te fuiste a dormir, se declaró. Y tú, por supuesto, le dijiste que no. Mamá, ¿qué querías que le dijera? ¿Eh? Tú sabes perfectamente que yo estoy enamorada de Alejandro. Sí. Para desgracia tuya y mía. En fin. ¿Sabes qué? Lo único es que me voy a sentir ahora un poco incómoda con él. Así que estaba pensando y le voy a proponer a Isabela que de ahora en adelante ella se encargue sola de todo lo que tenga que ver del juicio contra Rodrigo. Es mejor para mí. Eso quiere decir que no vas a volver a ver más nunca a Carlos Alberto. Está muy mal hecho, Soledad. El haberse te declarado no es ninguna enfermedad contagiosa para que tú te alejes de él. Es más, si tú realmente quisieras olvidar a Alejandro, pues le harías caso a ese muchacho, le abrirías tu corazón o al menos le darías la oportunidad. Porque a ese muchacho te conviene mucho más que Alejandro Arseniegas. entonces el patrón se reintegra a los negocios. Así es, Abbas. Si sus enemigos pensaron que podían hacerlo bajar la guardia, se equivocaron. Porque ahora es cuando el viejo se va a fortalecer. Y para eso cuenta con mi apoyo. Y por supuesto con el tuyo también, ¿no? Sí, sí, claro que sí, patroncito. Si no es mucha indiscreción, ¿dónde está viviendo de su papá? No me lo vas a creer, Sabas. Yo creo que volvió a los brazos de un viejo amor. Está viviendo con Sandra Castillo, la madre de Guillermo. Bueno, en ese caso, ¿qué pasa con la señora Emperatriz? ¿Y a ti qué te importa lo que pase con esa estúpida? Yo sinceramente no creo que me merezco ese trato tan grosero que me da Isabela, Lupe. Y no entiendo tampoco cuál es su amargura. Emperatriz, Isabela no es ninguna amargada. Lo que pasa es que ella está acostumbrada a estar sola con su padrino. Así que la presencia de otra mujer en la casa, pues, la tiene un poco perturbada. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Me estás dando a entender entonces que ella está celosa de mí? ¿Aló? Sí. Sí, ella está aquí en la casa. ¿Quién la llama? Ah, un momentico, reina, ya se la paso. Aló, reinita, mi niña querida. ¿Cómo estás? Ay, qué alegría oírte. Ay, sí, mi amor, yo también te he extrañado mucho. Dinero. y más o menos qué cantidad, mi amor. Pero reina, ¿cómo se te ocurre? Justo en este momento. me llamó llorando, José Luis. Parece que fuiste muy duro con ella. Muy duro con ella, no, le dije cuatro verdades. Yo no puedo aceptar que me quiera vender a Reinaldo como el hijo pródigo, eso no es así, Arturo. Mira, yo te entiendo, hermano. Claro que te entiendo. Incluso ayer cuando él te saludó y te pidió que hablaran, yo pensé que se iban a matar a golpes. Pero no, hiciste lo correcto. No, le diste la espalda. Eso no fue lo correcto, Arturo. Lo correcto hubiera sido caerle a golpes, ¿entiendes? Pero yo no quise echarle perder la fiesta a Rosarito, fue eso. Y desde que me enteré que sea desgraciado, hijo de mi mamá, lo odio más, Arturo. Lo odio más. Y ya se le metió a la cama a mi padrino, es una golfa. Es que me parece una asquerosidad. Sí, además ella sigue casada con Rodrigo, ¿no? Ay, terrible. Isabela, ¿sabes qué es lo que tú tienes que hacer hablar con Álvaro? Y decirle cómo te sientes. Ya lo hice, pero parece que no le importa. Y de verdad que hoy en la mañana no quise ni verlo porque estaba tan enojada que lo iba a insultar. Pásame, ya. Gracias. Es que me parece, no sé, después de todas las enseñanzas que mi padrino me ha dado siempre que ahora me meta una tipa a la casa y que él vive en adulterio con ella, no entiendo. Oye, Mariana, y por cierto, ¿cómo te fue ayer con Carlos Alberto, eh? Él te trajo, ¿no? ¿Y se te declaró? Oye, ¿y tú por qué lo sabes, eh? Bueno, lo voy a echar de cabeza, la verdad es que, bueno, él me dijo que se te iba a declarar. Sí. Pues sí, sí se me declaró. Ay, pero tú no sabes la vergüenza que pasé porque tuve que cortarlo. Es que yo no quiero que se haga ilusiones conmigo, Isabela. Ay, Mariana, pero mira, yo creo que, que él se haya fijado en ti, que se haya enamorado de ti, es algo muy bueno. Carlos Alberto es un tipo, es un buen tipo, es un tipo honesto, es un tipo trabajador y está guapo. Te tienes que dar una oportunidad, Mariana. De verdad, a lo mejor con él puedes olvidar a Alejandro o tú crees que Alejandro nunca te va a olvidar a ti. Por supuesto que lo va a hacer, Mariana. ¿Y sabes por qué? Porque la vida continúa, porque, porque el amor no se puede terminar con Alejandro Arciniegas, él no puede ser el único hombre. De verdad, tú tienes que abrir otros caminos, tienes que buscar a otras personas y ahorita tienes la oportunidad, Alejandro no se va a quedar solo. Alejandro seguramente va a buscar olvidarte en los brazos de otra mujer. Yo creo que ya la encontró. Sí, ya tiene otra mujer. Quique me lo dijo. Y entonces, recuérdese tomar dos cápsulas cada cuatro horas, ¿está bien? Sí, doctora, ¿me la tengo que tomar con agua o con leche? Con lo que usted quiera, es indiferente. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. ¿Ya puedo guardar la carpeta de la señora o le vas a hacer alguna anotación más? No, ya termino. Ya te lo entrego. Aquí está. Ok. Ay, ¿cómo la estarán pasando nuestros hijos? Mejor que nosotros, como es de suponer. Es más, voy a llamar. ¿Aló? ¿Aló, Bernarda? Sí, sí. No, solo estoy llamando para saber cómo están los niños. No, 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 no te molestes ni siquiera en llamarlos a hablar por teléfono. ¿Y almorzaron? Imagínate. Perfecto. Ok, nos vemos. Bye. No han querido salir de la piscina. Incluso almorzaron al borde de la piscina y ahora están haciendo competencias de natación. ¿Qué te parece? Qué bien. Bueno, eso significa que ahora nosotros dos no podemos ir a almorzar. Claro que sí, claro que sí. Aquí mismo hay un restaurancito que es muy bueno. Podemos ir. No, un restaurante no. Yo estaba pensando invitarte a almorzar a mi casa. Me parece muy bien, me parece muy bien porque además de eficiente me gustaría comprobar si eres buena cocinera. Mi amor, esto es un verdadero deleite y además tú eres una cajita de sorpresas porque nunca me imaginé que cocinaras tan bien. No exageres, Roberto. Es verdad. Bueno, tampoco es que sea la perfecta más de casa pero a mí me aplico, ¿no? Dicéalo, ¿cuándo se lo vamos a contar a Guillermo? ¿Qué cosa? De lo nuestro, de lo que estamos viviendo. Bueno, en realidad pienso que habría que esperar un poco. Lo siento demasiado prematuro, no sé. Tienes miedo a su reacción, ¿verdad? Pero es el contrario, mi cielo. Si hay alguien en este mundo que se puede alegrar de que hayamos vuelto es Guillermo. Lo sé, lo que pasa es que... Uy, se va a morir. Permiso. Hola, buenos días. Hola. ¿Rodrigo se encuentra? Sí, cómo no, pase adelante. Alfonso, bienvenido. Siéntate, siéntate. Gracias, buen día. Buen provecho, ¿eh? Gracias. Bueno, si gusta. No, huele exquisito pero gracias y almorcé. Gracias. Bueno, permiso. ¿Y Alfonso? ¿Qué pasó? ¿Conseguiste eso? ¿Qué piensas? ¿Sabes? Sí, que sí. Todo. Absolutamente todo. Aquí lo tienes. Esto es una maravilla. Gracias, Alfonso, gracias. Con esto voy a poder enterrar a mis enemigos. con esto lo voy a hacer pedazo. Usted me mandó a llamar, señora Lucía. Sí, Santiago. Quiero que busques los documentos de propiedad de esta casa. Me parece que deben estar en el despacho de Rodrigo. Sí, seguramente. ¿Pero cómo voy a saber exactamente dónde, señora? Buscando, registrando. Eso no debe ser muy difícil para ti, ¿verdad? No entiendo la intención con que me lo dice, señora, pero así será. Buscaré y registraré. Entonces, haz lo que te he pedido, por favor. Señora Beatriz. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Bien, señora. ¿Qué haces en mi casa, emperatriz? Bueno, Lucía, en realidad vine porque... porque tengo una gran necesidad. Así que Gustavo Guerra te propuso eso, que me sacaran del negocio. Así es, Ochoa. Yo inmediatamente me di cuenta que me estaba extendiendo una trampa. Mira, si yo fuera tú, lo mandaría a matar inmediatamente. Ese no es mi estilo, Reinaldo. A mí no me gusta la sangre. Es que no tiene por qué verla. Mira, lo podemos enterrar vivo. no te gusta Gustavo Guerra, ¿no es verdad? No, para nada. Porque aparte de traidor, tuvo la osadía de ir a mi casa a amenazarme. Y esa sí se la voy a cobrar. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo para eso. Por el momento, tú vas a seguir trabajando con él. porque eso es lo que más nos conviene a los dos. ¿Está claro? Mariana, tú no puedes convertir el amor que sientes por Alejandro en una obsesión. Porque eso es lo que tienes, obsesión por él. Mira, ¿por qué no le abres el corazón a Carlos Alberto y a lo mejor él te ayuda a olvidar todo lo que te pasó con Alejandro? Isabela, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo quieres que utilice a Carlos Alberto, por favor? Yo no sería capaz de hacerle eso. No es justo con él. Bueno, pero mira, Carlos Alberto es un hombre guapo, seguramente te va a tratar muy bien y con el tiempo aprenderás a quererlo. ¿Voy a aprender a qué? Isabela, por favor. Amar a una persona no se trata de tomar un curso o algo así, es algo que se da. Es como lo que yo siento por Alejandro, es lo más maravilloso que hay. No seas tan dramática ni tan cursi, así como te enamoraste de uno, te enamoras de otro. ¿Por qué no? Porque no quiero, porque yo no quiero enamorarme de nadie más, porque yo quiero a Alejandro y porque cuando me separé de él por tu revancha, yo también renuncié a su amor. ¿Qué pasa, Alejandro? Gracias. Ay, disculpa el desastre que hay en esta casa, pero bueno, esa es mi hija Vanessa que deja todo regado y en cualquier parte. No te preocupes, que los niños son así. Pero tienes un lindo apartamento. Bueno, al menos es cómodo, pero siéntate, Alejandro. Ay, gracias. Voy a servirte algo de tomar y después voy a servir el almuerzo. No, 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 no quisiera nada de tomar. Quiero que te sientes. Quería explicarte lo que te dijo Quique en la casa sobre soledad. Resulta que esa muchacha... Sí, fue la que te dejó plantado el día que se iban a casar. ¿No es así? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? Ay, Alejandro, de verdad, discúlpame si estoy cometiendo una imprudencia, pero bueno, Quique se lo dijo a Vanessa y Vanessa me lo dijo a mí. Yo al principio, pues no podía entender que una mujer te hiciera precisamente eso a ti, pero cuando leí lo que salió en los periódicos, bueno, entendí por qué te dejó. Y no la juzgues, Alejandro, de verdad, mira, ella la debe haber pasado bien, más no debe haber sido muy fácil para ella. Aunque, claro, si el caso hubiera sido al revés y hubiera sido yo, pues, nunca te habría dejado. Carolina, no, no quisiera seguir hablando de Soledad. Pues, me parece muy bien. Entonces, ¿qué tal si hablamos de nosotros? Aunque creo que en este momento las palabras estarían de más. Ay, Mariana, de verdad, yo no puedo creer que estés diciendo eso, que renunciaste al amor a tu edad que dramática. ¿Y si te parece dramática, por qué lo dices así? Bueno, porque, ay, mira, Mariana, es que tú no puedes decir que renunciaste al amor solo porque conociste a un hombre, te enamoraste de él y su relación no funcionó. Alejandro, si niegas, es el único hombre en tu vida. No, no, no. Mira, hermana, el ser humano viene a este mundo a amar y a ser amado. Sin amor no podemos vivir, es como nuestro alimento y tú no te puedes quedar así. Mira, con el tiempo los golpes se olvidan y a lo mejor a la vuelta de la esquina o en cualquier esquina te encuentras a otra persona porque eso te llega, eso no hay que buscarlo. Ay, sí, sabe, ¿leyes en qué revista lo leíste? ¿Cómo lo voy a leer en una revista, Mariana? Eso me pasó a mí y lo sabes. Y si me pasó a mí y yo pude superar esa etapa, te puede pasar a ti que tanto lo mereces, hermana. pero es que tú y yo somos diferentes, Isabela. Tú y yo pensamos muy diferente. Yo soy una mujer de un solo amor, de un solo hombre. Carolina, no quiero que lo tomes a mal, pero no quisiera que estropeamos nuestra amistad. Ay, Alejandro, discúlpame, no sé qué me pasó. No vayas a pensar mal de mí, de verdad, no sé qué me pasó. Quizá sentí la necesidad de un beso. Bueno, tú sabes, impulsos locos que a veces tenemos las mujeres, pero de verdad, no lo vayas a tomar con ninguna otra intención. De verdad, no pasó nada, Alejandro. Además, un besito no tiene nada de malo, ¿verdad? No, no, lo que pasa es que nuestra amistad es, como te digo, es muy nueva, es bonita y no quisiera que la estropeáramos con una equivocación. Además, yo vengo de pasar por un trance muy duro en mi vida y no quisiera que volvamos a caer en lo mismo. Ay, Alejandro, ya, por favor, de verdad, no te sigas justificando, me vas a hacer sentir peor. Ya está, mira, fue una tontería, de verdad, no pasó nada. Amigos, amigos. Amigos. Bueno, Carolina, se me había olvidado que tenía una cita a esta hora. La verdad es que es urgente y tengo que ir. Ah, pero yo pensé que íbamos a comer juntos. Lo podemos hacer otro día, ¿verdad? Lo que pasa es que es muy urgente y no vayas a creer que es por lo que pasó ahora, de verdad, de verdad. es que, bueno, nos vemos en el consultorio mañana, ¿sí? Chao. Ay, metiste la pata, Carolina. Metiste la pata. Hermano, escúchame, por favor. Está bien, dime, Carlos Alberto, ¿qué pasa? No lo pude evitar, no lo pude evitar, se me salió, se lo dije todo. Apenas, apenas estábamos llegando a su casa y ya le estaba yo confesando que estoy enamorado de ella. ¿Sí? Ay, hubiera sido mejor no decirle nada, ma. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Te dio una cachetada? No, bueno, hubiera sido, fue peor. me aventó un balde de agua helada encima en cuanto me confesó que está enamorada de ese tal Alejandro de Cinegas. Sí, eso tú lo sabías, Carlos Alberto. Isabel y yo te lo habíamos dicho ya. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pero ¿sabes una cosa? No me voy a milanar por eso, porque estoy seguro que esa es una relación imposible, que no va a funcionar. No, hermano, no me voy a dar por vencido, te lo juro que no me voy a dar por vencido. Carlos Alberto, eso es lo que más me agrada de ti, que eres un hombre optimista. Claro, ¿sabes una cosa, yo estoy seguro que pueda cortar la distancia que Soledad ha puesto entre nosotros? Estoy seguro. Bueno, aunque a decir verdad, pues no me ha dado muchas esperanzas que digamos. Mira, te voy a decir algo como amigo, Carlos Alberto. Soledad es una mujer de sentimientos muy sólido y de verdad, verdad, el hombre que, el hombre que logra sacarle de la cabeza a Alejandro de Cinegas puede considerarse el hombre más afortunado de este mundo. A mí me preocupa mucho eso de seguir trabajando con guerra. Ya ese tipo trató de deshacerse de usted, patroncito. No me queda otra alternativa, Sabas. Ochoa me lo pidió, me lo impuso. Pero no te preocupes que no va a ser por mucho tiempo. Le voy a poner una concha de mango que con el resbalón va a llegar hasta el infierno. Ahora vámonos, Tenemos que encargarnos del embarque que llega esta noche. Bueno, y te imaginarás cómo me siento sabiendo que mi pobrecita, hijita reina, mi única hija, está pasando tanto trabajo en Europa y yo sin poder ayudarla. ¿Y por qué no la puedes ayudar? Pues comprenderás que cuando me separé de Rodrigo y siendo tú su legítima esposa, a mí no me correspondió nada de los bienes conyugales. Así que estoy como quien dice en la ruina. ¿Y por qué no le pides dinero a Álvaro? Él tiene mucho dinero. Pero Lucía, no, imagínate, a mí me da pena pedirle ese dinero a ese señor, apenas lo estoy conociendo y a él no lo une ningún vínculo familiar con mi hija. A mí tampoco, emperatriz. Pero Lucía, Lucía, tú y yo éramos amigas y tú eres madre. Tú debes comprender la situación tan terrible por la que estoy pasando. ¿Tú la tienes que resolver? Lucía, te estoy rogando, te estoy suplicando, me estoy humillando ante ti por mi hija. No puede ser que no se te conmueva el corazón ante mi desesperación. A ti tampoco se te conmovió el corazón cuando te supliqué delante de mi hijo que dijeras la verdad. No, emperatriz, tú callaste y permitiste que me encerraran en ese manicomio. pero tú no eres así, Lucía, tú no eres vengativa, tú eres una mujer buena, eres una mujer noble, tienes buenos sentimientos, tú tienes mucho dinero y me lo podrías prestar. Olvídate, emperatriz, para ti nada, absolutamente nada. Bernarda. Sí, mi amor, ¿qué pasa? ¿Dónde está Quique? En su cuarto. Alejandro, Alejandro, Quiero hablar contigo, Quique. ¿Pero qué pasa, papi? ¿Estás bravo conmigo? Sí, estoy molesto contigo, porque te pusiste a contarle cosas de mi vida personal a la hija de Carolina. ¿Por qué, Quique? ¿Yo? Sí, ¿y tú? Muchas gracias, hermana, de verdad que me trataste como una reina. Estaba deliciosa la comida, yo no sabía que cocinabas tan bien y de dieta, muy rico. ¿Qué bueno? Híjole, me tengo que ir. ¿Cómo? Ya se me hizo tarde. No, 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 pero quédate, tómate un cafecito. Ay, Isabel, además no me has platicado cómo te ha ido con José Luis. Oye, ¿no te emociona la boda de Rosarito como para que la imites? Bueno, la verdad es que José Luis y yo nunca hemos hablado de boda. Ay, bueno, pero si se llevan bien y todo y se quieren, lo más seguro es que se lo planteen en algún momento, ¿o no? ¿O es que tú no te quieres casar? No, sí, claro que me quiero casar, por supuesto, pero no sé. ¿Y entonces? ¿Y por qué no se lo propones tú, Isabela? Ay, yo sé que José Luis sería el esposo perfecto para ti. Yo no lo creo, Mariana, porque yo sé que en el fondo él todavía está enamorado de ti. Yo pensé que conocía a José Luis Providencia pero no. Antes hubiera puesto mis manos en el fuego para jurar que mi hijo no es rencoroso. Pero ahora he descubierto que tiene el alma llena de odio, de rencor. Mira, Romelia, no puedes culparlo, que odia a Reinaldo. Acuérdate que Reinaldo trató de matarlo, mi amiga. Y también trató de pedirle perdón. Y José Luis lo dejó con la palabra en la boca. Tienes que darle tiempo a que asuma que es su hermano. Tú verás que sí. Sé muy comprensiva con él, pobrecito. Ah, sí. Y a mí quien me comprende Providencia. Yo tengo el corazón dividido en dos porque aunque no creas, nunca olvidé que yo paré a Reinaldo. Nunca dejé de quererlo. y a José Luis también lo quiero. Ay, Providencia, por eso me duele que me ponga condiciones o él o Reinaldo. ¿Y cómo hago Providencia? ¿Cómo hace una madre para decidir entre un hijo y otro? Así que Alejandro y Carolina se están haciendo amigos. Sí, mi amor. Carolina está muy ilusionada con Alejandro. Imagínate, lo invitó a su casa a almorzar y todo. ¿Qué te parece? Pues me alegro por Alejandro. Ya va siendo hora que él se encuentre una buena mujer que lo comprenda. Y Carolina me parece muy sensata. Ojalá y ella lo ayude a olvidarse de tanta tragedia. Por lo menos ella está decidida a todo. Y cuando Carolina se propone algo lo consigue. ¿Y tú, mi amor? ¿Cuándo consigues tu divorcio? ¿Para cuándo lo vas a dejar? Eso... Eso se está tramitando. Leo, ¿por qué evades el tema? ¿Por qué no quieres afrontar el asunto? Mi amor, ya esta relación se acabó. Tienes que convencerte. Hazlo por niño. He debido controlar el impulso de besarlo, pero no pude. Alejandro me trae mucho más de lo que yo pensaba. Si no me hubiera apresurado así, pues quién sabe qué estará pensando ahora de mí. Eso de que tenía un compromiso es mentira. O se asustó, se molestó y bueno, por eso fue que me sacó el cuerpo. Ay, qué desgracia. Qué metida de pata, Dios mío. ¿Pero cómo no quieres que me enoje, Isabela, si lo que estás haciendo es como un reproche, como un reclamo? ¿Pero por qué? ¿Por qué yo no puedo hablar de mis sentimientos contigo o qué? Yo no te puedo ser sincera, Mariana. Yo no, tú sí. Ay, no. Isabela, es que estás muy equivocada porque José Luis sí te quiere. Lo que pasa es que tú estás insegura de lo que él siente por ti. No, Isabela, pero uno no puede andar así por la vida, con esa inseguridad, con esa desconfianza. ¿Qué es eso? Tengo motivos de sobra para ser desconfiada, Mariana, porque casualmente de los dos hombres de los que me he enamorado en la vida parecen vivir marcados con tu recuerdo. El primero que me pide matrimonio me dejó por ti y claro, ahora José Luis seguramente no... Ah, no, no, espérale, párale ahí, espérame tantito, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Eh? ¿Que por mi culpa es que eres infeliz? ¿Perdón? Isabela, te recuerdo que tú te empeñaste en estar con Alejandro sabiendo que él estaba enamorado de mí. Ah, y además yo tengo la culpa de que José Luis no te haya pedido matrimonio, ¿verdad? Isabela, esto es el colmo, ¿sabes una cosa? Ya no es inseguridad lo que tú tienes ni desconfianza, lo que pasa es que te gusta hacerte la víctima conmigo para que yo sienta remordimiento, lástima o no sé qué. Ay, ya, Soledad. No puedo pensar otra cosa, Isabela. Y si lo que tú quieres es que yo me sienta culpable, pues no lo voy a hacer ¿y sabes por qué? Porque la única víctima aquí he sido yo. El amor estaba en mis manos y tú me lo arrebataste sin importar lo que yo sentía todo por cumplir tu bendita revancha. Ay, emperatriz. Mira, su vieja reina ha estado llamando muchas veces durante el día. Y yo no sé, yo creo que esa niña tiene un problema porque le sentí la voz bastante angustiada. Sí, no se preocupe, Lupe. Yo sé de qué se trata. Gracias por darme el recado. No, de nada. Mi permiso, que me voy a lo mío. Ay, Dios mío, reina necesita ese dinero y yo no sé de dónde lo voy a sacar. Te acabo de ir. No sé si de ahí. No sé si de ahí. No se preocupe, No se preocupe de ahí. No se preocupe de ahí. Lecate lo que se ha llamado No se preocupe de ahí. No se preocupe de ahí. Es su nombre. Y yo quiero ir. No se preocupe de ahí, pero en línea se lovely. No se preocupe. No, no, no. No, no, no. Y escúchame bien, te lo voy a advertir. Los problemas de la casa se quedan en la casa. ¿Estamos claros? Sí, papi. ¿Por qué no regañas a los periódicos? Ahí es donde sale nuestra familia. ¡Nuestra! No debí decirle todas esas cosas a mi hermana. No debí herirla así. Pero es que me revienta su actitud de niña sufrida. Ya me dejé dominar demasiado por su ambición, por su venganza. Sería como que encima de todo tuviera que pedirle perdón porque Alejandro me quiso a mí y no la quiso a ella. Hola, Soledad. Lucía, ¿cómo estás? Qué sorpresa verte. Adelante, siéntate, por favor. ¿Estás solita? Sí, bueno, haciéndole honor a mi nombre. Pásale. Bueno, qué bien, porque lo que te vengo a decir solo nos concierne a ti y a mí. ¿Así? Isabelita, mi amor. Espera, Andrés, ni me hables. Tú eres la última persona que quiero ver en estos momentos. Sí, ya está todo preparado para esta noche. Por supuesto que yo me voy a encargar personalmente del asunto, Ochoa. No te preocupes. Ya sabes, se está controlando el lugar. Con permiso, señor Reinaldo. Mira, Beatriz, no te dije que no me molestaras por nada. Sí, señor. Es que afuera está su esposa. Esperándolo. Ok. Acepta la Soledad. Mira, yo ya hice que mis abogados la pusieran a tu nombre. Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has pasado. Es que no sé qué decirte. Este, no, no, no es necesario, Lucía, de veras. Mira, esto no es un capricho ni mucho menos. Por favor, acéptalo. Yo quiero que mi casa sea tuya desde este momento. Tómalo como una indemnización por todo lo que Rodrigo te quitó. No sé, me parece que es la única manera que tengo para reparar en algo el daño que te hizo, Soledad. Dame esa felicidad, acéptalo, ¿sí? Pero bueno, Merceditas, ¿hasta cuándo me vas a humillar? ¿Hasta cuándo me vas a atormentar con el asunto ese del divorcio? Mira, mi amor, vamos a hacer algo, ¿sí? Vamos a olvidarnos de todo lo malo que pasó y vamos a comenzar de nuevo. Mira, yo te prometo que de ahora y adelante... No prometas nada, Reynaldo. Ya está hecho. Yo te dije muy claro que nuestro matrimonio estaba anulado. Y aquí está la prueba. ¿Convencido ahora? No. Tú no me puedes hacer esto, Mercedes. Yo no te voy a perder aquí por este miserable papel. Mi amor, tú eres mía, nosotros tenemos un pasado. Vamos, vamos a continuar. Tú no vas a salir de mi vida tan fácil, Mercedes, y menos por este papel. Señor Reynaldo, aquí afuera está esperando el abogado Alfonso. Está bien. Permiso. Mercedes, por favor, espérame aquí, ¿sí? Ya vengo, un segundito, ya vengo. Dime, Alfonso. Vine a hablarte de la casa que me pediste que buscara para ti y para Brenda. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina